NSE Producciones presenta Vamos de camino Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de camino. Es muy bueno. Muy bueno es siempre, efectivamente, queridos amigos, hablar de la gracia. La gracia, que es la que transforma nuestra vida, nos renueva completamente, nos transfigura, es la que nos lleva al cielo. Pero, ¿qué es la gracia? Ya estamos en esta sección de Vamos de camino, hablando siempre con la riqueza de la doctrina de Santo Tomás de Aquino, con el doctor Formen. Ya saben que él es especialista de Santo Tomás de Aquino, catedrático durante muchos años de metafísica en la Facultad de Filosofía de Barcelona. Y que estamos ahora en esta serie, este es el programa número cuatro, dedicado a estudiar la gracia. ¿Por qué es tan importante la gracia? ¿Qué es la gracia, doctor Formen? Bien y bienvenidísimo. Gracias. Pues mire, Santo Tomás, que le dedica en todas sus obras, especialmente en la Suma Teológica y en la Suma Contra Gentiles, dice que la gracia es algo. Es decir, es una realidad. No es un concepto. Sí, no, no, es una realidad, es una realidad como puede ser, lo que pasa que es una realidad de tipo espiritual, pero esto no quiere decir que no sea real. Es más real que una piedra, es más real pues que un perro, es más real que nosotros, es algo real, es algo. Como el alma es algo real. Espiritual, es una realidad que crea Dios porque igual que ha hecho las cosas materiales, nos ha hecho nosotros, ha hecho espíritu, nuestro espíritu crea también la gracia. Y bueno, es algo que él pone en nuestra alma y que es para nuestro bien, para nuestro bien. Todo lo que crea Dios es para bien y entonces ha creado la gracia que nos la pone en el interior de nuestra alma, que es algo real y que es fruto, por tanto, de un acto de amor de Dios. Un regalo que nos da Dios. Exacto, es un regalo. Por esto se llama gracia, porque lo hemos explicado alguna otra vez, porque es algo gratuito y es algo por el cual, debemos, gratitud a Dios, aunque no la veamos, aunque no la sintamos, está ahí en nuestra alma. Pero vemos sus efectos, doctor Formen, ¿no? Es como la electricidad, que yo no la veo, pero estamos aquí con luz, estamos hablando por el micrófono y nuestro compañero en control, Luis, también puede captar la voz gracias a la electricidad que no estamos viendo, pero que está presente. Exacto, exacto. Doctor Formen, la gracia es algo creado por Dios, pero sabemos en qué momento, o sea, Adán y Eva ya gozaban de esta gracia, solamente el ser humano goza de la gracia, los ángeles también, otras criaturas de la naturaleza también, o quiere que lo veamos eso otro día? No, 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 la pregunta está muy bien y tiene usted toda la razón. O sea, Dios creó las cosas, creó al hombre, creó a los ángeles y, bueno, todo esto es fruto, pues, del amor, del amor de Dios. Dios es amor, Dios es misericordia y, bueno, pues nos ha creado la realidad. Y, pero además, ha creado la gracia, creó la gracia, que es, antes he dicho que era algo espiritual, pero es más que espiritual, está, es una realidad sobrenatural. Sobrenatural quiere decir que está sobre la naturaleza de las cosas, que está por encima, no solamente por encima de lo material, sino que está por encima de nuestro espíritu, está por encima de un ángel. Está, es algo que... Que por nuestros propios medios no podemos alcanzar. Es por supuesto. Es algo que está por encima de lo natural. Está por encima de lo natural. Y no nacemos con ella. No, es algo que nos da Dios. Se la había dado a Danieva, se la dio a los ángeles y, bueno, podríamos pensar, bueno, ¿y para qué se la dio? ¿Para qué necesitamos la gracia? Y hay dicho que es un bien. La gracia la da Dios, después si acaso podemos reflexionar un poquito más sobre esto, que para que el hombre pueda tener una vida superior a la que tiene. Y diríamos, bueno, pues una vida superior a la que tiene es una vida en la cual no hay pecado. En la cual, pues, bueno, podría ser lo que los antiguos llamaban la Arcadia feliz, ¿no? Es decir, que todo el mundo fuera bueno, que no hubiera pecado, que no hubiera envidia, que no hubiera egoísmo, que no hubiera odio, que no... Bueno, pues esto que vemos que es efecto del pecado original y de nuestra inclinación al mal y de nuestra libertad, que opta por el mal. Pues, bueno, podríamos vivir una vida sin pecado, una vida en que la naturaleza humana se desarrollara con todas sus virtualidades, todos sus poderes, y que de ella participara también la naturaleza, porque el pecado afecta también a la naturaleza. Bueno, a la nuestra, desde luego. Sí, pero me refiero a la naturaleza física, al mundo. Me refiero al mundo, ¿eh? Bueno, por supuesto, los ecologistas lo saben bien. Exacto, exacto. Hoy en día tenemos una prueba, ¿eh? Que por culpa del egoísmo del hombre, de nuestros males, pues, qué sé yo, pues... Sí, el calentamiento. El calentamiento del planeta, ¿no? Y que es un hecho, que es una verdad. Como un ejemplo de tantos otros. Exacto, y de que el Papa Francisco se ha ocupado. El abuso de los bienes. Exacto. Todo lo que no sea... La gracia no solamente quita, restaura la naturaleza y permita una vida natural plena, sino que además, y esto es lo más importante, la gracia nos da una vida distinta, una vida sobrenatural, una vida que está sobre las capacidades humanas o incluso las capacidades de los ángeles. ¿Qué es esta vida? Pues es una vida sobrenatural, una vida eterna, una vida que es parecida a la que tiene Dios. De manera que por la gracia participamos de la vida divina, es decir, somos partícipes de la vida de Dios. Es un misterio muy grande y a veces nuestra cortedad de miras y de que miramos siempre lo material, lo concreto, lo sensible, del cual dependemos tanto para conocer, nos impide darnos cuenta de lo que nos da la gracia. No solamente la gracia nos quita el pecado, sino que nos da una vida divina, una vida que está por encima de lo que nosotros podemos pensar e incluso de lo que podemos desear. O sea, nos da más de lo que somos capaces de desear, de todas nuestras ansias, de nuestros, sí, exacto. Increíble. Es maravilloso y de verdad que ese deseo de excelencia que todos llevamos dentro, de algo mejor, de algo de calidad, de algo que nos llene por completo, es el deseo que todo el marketing aprovecha, ¿no? Porque sabe muy bien que toda persona humana tiene un deseo de más. Nunca es totalmente saciada, siempre deseamos algo mejor. Pero claro, lo triste es que nos conformemos con saciarlo en un auto que va más rápido, unos alimentos más refinados, son lo que llaman calidad de vida, con minúscula. Esto es al revés. Esto es una vida de calidad sobrenatural. Es otra cosa. Perdone. Sí, sí, diga, diga. Es compatible, por ejemplo, que una persona viva esta gracia de Dios, la reciba, la tenga en sí, y a la vez esté sufriendo por una enfermedad. Lo pregunto para algunos oyentes que quizás esto, pues los católicos lo sabemos, ¿no? Pero que puede ser muy bien que una persona esté con una enfermedad gravísima sufriendo mucho y sin embargo que esté gozando de la gracia de Dios. Me explico, ¿verdad? Porque a lo mejor algún oyente piensa, ah, pero entonces esta gracia lo que te hace es que te inmuniza de toda desgracia, de toda infelicidad. Entonces, cuando tú tienes la gracia de Dios, no sufres. Bueno, la gracia la poseeremos de una manera plena en la otra vida, en el cielo. Y en esta vida la gracia lo que nos hace, pues, es tener una felicidad y una paz sobrenatural, también distinta. ¿Por qué la gracia, si nos hace que participemos de la vida divina, nos hace, esto que insisten tanto los santos y la doctrina de la iglesia, nos hace hijos de Dios. Hijo de Dios, ¿qué es un hijo? El que tiene, el que ha recibido su naturaleza de su padre, incluso caracteres especiales, hereditarios. O sea, un hombre nace de otro hombre, tiene la misma naturaleza. De un hombre no nace un caballo, no nace una planta, sino nace otro hombre. Entonces, como nosotros tenemos, por la gracia, nos pone en el alma una naturaleza que se parece a la de Dios, entonces nosotros podemos decir que tenemos con la gracia la afiliación divina, nos hace hijos de Dios. No un hijo natural. El hijo natural de Dios es único, es Cristo, es Jesucristo, que tiene la misma naturaleza como rezamos en el credo del padre. Pero no es, no es tampoco, es una gracia que tampoco es de adopción. Es más, ¿verdad? Es más, porque no es algo meramente legal, como un padre que puede adoptar a otro niño que no es el suyo por naturaleza, sino que es algo intrínseco, es algo misterioso. Y este saber, saberse, pues, hijo de Dios por la gracia que recibimos normalmente por los sacramentos, pues entonces nos hace como los hijos que aman a su padre, que son amigos de su padre. O sea, nos hace amigos de Dios y como dice San Pablo, y por tanto herederos también como hijo del cielo. Lo que heredó Cristo lo heredamos también nosotros como hermanos suyos, como hijos de Dios. Y entonces la gracia pone en el corazón del hombre, pues, lo que, lo que, en una palabra que utiliza santo Tomás latina, y que no hay una correspondencia exacta en castellano, que es la redamio, la redamatio, la redamación, diríamos en castellano, que no existe. Quiere decir la correspondencia al amor. Lo tenemos que decir con dos palabras. Es decir, el amor exige toda amistad, en realidad. El amor exige vuelta. Existe redamatio. Existe redamación. Correspondencia. Exige la correspondencia. Y la gracia es lo que nos hace que nosotros amamos a Dios. Él nos ha amado primero. ¿Cómo sabemos que nos ha dado primero? Porque no solamente nos ha dado la vida y tal, que se puede decir en algún sentido que somos hijos de Dios. Es que somos hijos de Dios por la gracia. Y, bueno, pues, Dios nos ha dado esta gracia que recibimos, que nos hace hijos de Dios, que nos hace, pues, ser hermanos de Cristo, coherederos también con la vida eterna, con el reino de Cristo, que será pleno en la otra vida. Aquí ya empieza y empezamos ya a disfrutar. Quiero añadir también una cosa, que su pregunta ha sido muy interesante, que los místicos, es decir, las personas que aceptan la gracia y viven la vida de la gracia, que es lo que se llama mística. El místico es simplemente el que vive la vida de la gracia. Pero a pleno pulmón, diríamos. Exacto. Se deja invadir totalmente, no solo un poco, sino toda mi vida. Exacto. Y hay muchos grados de mística. De hecho, todo cristiano es un místico. Simplemente con que ama a Dios que diga una ejaculatoria, pues, esto es ya ser un místico. Es decir, esta gracia que está en nuestro interior y que, bueno, los teólogos llaman gracia santificante porque nos hace santos, nos hace, pues, hijos de Dios, puros como Dios y por esto se le llama gracia santificante, que es la que dan los sacramentos. Hay otro tipo de gracias que ya veremos. Pues, esta gracia los místicos la experimentan. Y por esto, en la mística, que no es necesario, pero se da muchas veces, se dan los éxtasis. No es imprescindible el éxtasis, ¿eh? En la mística. ¿Qué es? Que salen fuera de sí. Es decir, que desconectan del mundo, salen fuera de sí y experimentan, pues, esta, a pesar de tener dolor, a pesar, no sé, me acuerdo del padre Pío, por ejemplo, de tener las llagas de Cristo, de tener todas las persecuciones, incomprensiones y sufrimientos, pero experimentan, experimentan la gracia. Y no solamente la gracia, sino que por la gracia, Cristo está presente en nuestra alma. Es lo que se llama, que es una doctrina que parece muy difícil, pero no lo es, es muy sencillo. Y que a veces, en nuestra propia vida, a veces rezando, en la iglesia, en algún momento, hemos experimentado la presencia de Dios. La hemos notado. Y que muchas veces nos marca, nos ayuda después esta gracia que hemos recibido, el experimentar lo que se llama la inhabitación. Es decir, que la Santísima Trinidad, que van juntos, siempre, las tres personas que tienen la misma naturaleza. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y inseparables. Exacto. Están presentes en nuestra alma. Bueno, Cristo está, Señor Santo Tomás, como sabe usted también muy bien, por esencia. Presente. Hay varias clases de presencia. Exacto. Y por potencia. Por esencia es que, bueno, pues, Dios está en todas las cosas en cuanto que las ha creado. Y, por tanto, las gobierna. Las dirige. Esto es la presencia de Dios. Está presente Él en su gobierno divino. En ese sentido, está presente en todas las cosas. Exacto. Es decir, las tiene presentes. Y, bueno, las llamamos de presencia porque todo está patente a los ojos de Dios. Todo está desnudo ante Él. Dios lo ve absolutamente todo. Y, bueno, por potencia, porque todo el movimiento, en último término, todos los cambios, todo lo que ocurre en el mundo, la providencia divina, está presente en el mundo. Y en todo, por potencia, quiere decir poder. Todo lo causa Dios. Pero hay otra presencia más profunda que es la de la gracia. Y se entiende, se puede entender de alguna manera, porque la gracia está en nuestra alma, afectando a nuestras potencias, al entendimiento y a la voluntad y al amor. Porque quien conoce algo, de alguna manera lo tenga. Se dice hoy en día, por lo menos en España, ya lo he pillado. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Claro que lo tienes. Lo has entendido. Es una manera de poseer, de estar en la mente. Y el que ama, también el amor, es también presencia. Porque, así como lo conocido, dice Santo Tomás, está en el que conoce, lo amado está en el que ama. Está en cuanto a su afecto, en cuanto a su intección. Lo tiene siempre presente. El enamorado tiene siempre, en la memoria, tiene siempre presente en el corazón. Lo tiene en el corazón. Bueno, pues Dios lo tenemos presente en nuestra alma. Y esto nos permite que nuestra mente pueda gozar de esta presencia, entendiendo lo mejor. Por esto, gente sencilla, que tiene la gracia, entiende muy bien las estrellas. Escrituras. A veces, es increíble. Yo me he encontrado, a veces, explicando a Santo Tomás, algo que es muy difícil. Y que la gente lo entiende a la primera. La gente que está en gracia de Dios. La gente que está en gracia. Aunque tenga menos letras, digamos. Exacto. Y menos conocimientos. Y menos conocimientos teológicos. En cambio, un sabio. Lo entiende muy bien. A ver, el padre Pío. Que no está en gracia de Dios. El padre Pío no tenía estudios especiales. Es verdad. No era un teólogo. Y, sin embargo, tiene una profundidad y una visión. Porque tenía a Dios en su interior. Era consciente. Y, sobre todo, se tiene por el amor. Es decir, el que está en gracia, pues ama a Dios. Y esta posesión, este entender las cosas de Dios. Gustar las cosas de Dios. Amar, gustarlas, saborearlas. Pues, ¿qué es lo que quiere decir sabiduría? La gente que está en gracia. Aunque sea en gracia. Aunque no tenga estudios. Y, de hecho, grandes santos. No sé. Santa Teresita. Santa Teresita del niño Jesús. Una pobre niña. Que salida prácticamente de la infancia. Que, bueno, en un convento del Carmelo. Y que, bueno, que conocía que entró incluso antes de tiempo. En fin, quiero decir... A los quince años. Y resulta que, a los veinticuatro... Bueno, es doctora de la iglesia. Y no porque haya escrito grandes estómagos. Ni he leído esos grandes estómagos. Lo cual no quiere decir que el otro no sea importante. Como San Agustín, Santo Tomás. Pero la gracia... No depende. Exacto. Es algo que viene de Dios. Y que nos permite estos efectos. Pues que son tan importantes como es el conocer y amar más a Dios. Por eso es tan importante estar en gracia de Dios. No solamente para no tener pecado. Condición imprescindible para que nos podamos salvar. Sino también para empezar, como usted me preguntaba al principio. Pues a tener... A disfrutar de la gloria de Dios. Para los que viven de acuerdo con la gracia. Que Dios les va perfeccionando y el alma se va perfeccionando. Están degustando ya lo que será, de una manera plena, el cielo. Sí, sí. Y bueno, pues la gracia tiene también otros muchos efectos. Pero bueno... Iremos poco a poco porque son días profundas. Exacto. Estos son los más importantes. Doctor Formen, recordábamos también para descender a cosas prácticas que nos pueden ir bien. También hay sacerdotes que suelen decir esto al final de la misa. Nosotros decimos, bueno, adiós o tengan un buen día. Y él suele... Conozco varios sacerdotes que juegan con esta palabra y dicen, todos los días son santos y buenos para el que está en gracia de Dios. Exacto. Y esto es una gran verdad. Y en el saludo, antes se decía en España, yo creo que también en Hispana América también se dice como saludo, no solamente a Dios, sino con Dios. Sí, 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 sí. Y estar en gracia es estar con Dios. Exacto. Y entonces, pues... Es mucho más profundo, ¿no? Se dice también, ¿no? Sí, sí, sí. Buenos días, los de Dios, etcétera. Exacto, con Dios. Podemos poner en las palabras que solemos pronunciar de una forma tan tópica, buenos días, ¿de qué depende de que sean buenos? ¿Qué te estoy deseando? Que ganes la lotería, que no te enfermes. Eso sería muy pobre. Buenos días, es decir, que realmente, aunque estés enfermo, aunque realmente lo puedas vivir en paz, en plenitud de tu ser, en armonía con el sentido de tu vida. Que seas profundamente feliz. Aún en medio de los problemas. Y esto es ser realista. Y esto es lo que nos da la gracia santificante. Si le parece bien, doctor, que el tiempo hoy se nos acorta un poquito, podremos hablar la próxima vez de cómo la gracia nos ayuda a conseguir el cielo. Y usted, en el escrito que le ha dedicado a este tema precioso, usa una palabra que me hizo reflexionar. No digo que lo desarrollemos ahora, ¿no? Pero es una introducción. Usted pone, suavemente, suavemente. Podemos ir al cielo a trompicones, que es el caso de muchos de nosotros. Pues eso, cayendo en pecados, cayendo al fondo, tocando fondo, como se suele decir. Y luego, pues, la gracia nos levanta. Una buena confesión nos levanta y experimentamos la gracia. Y a lo mejor luego volvemos a caer en un pecado grave, ¡pam!, otro golpe. Pero hay personas que viven una vida mucho más, diríamos, más equilibrada. Cuando vivir en gracia, estar en gracia, significa, es como una especie de, es una estabilidad espiritual, ¿no, doctor Formen? Lo digo para personas que no estén familiarizadas con este vocabulario. Es más suave. En lugar de ir. Si Dios todo lo hace sin ruido, no como lo humano, a bombo y platillo. Nació en silencio, en el silencio de la noche. Todo lo hace y suaviter, suavemente. Nosotros hacemos las cosas de otra manera, tocando el bombo y el platillo y que se entere y los medios. No, Dios actúa siempre, como notan los santos, de una manera humilde, de una manera, pero realmente efectiva. Lo otro es humo, lo otro es como humo, es vanidad. Doctor Formen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguiremos, Dios mediante, hablando de la gracia en el próximo programa de Vamos de Camino. Gracias. 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 Gracias.